Hola chicos y chicas de YouTube, aquí estoy con un video nuevo de Ricardo Youtuber y vamos a reaccionar un episodio de Happy Friends de la temporada 2 el episodio 2 vamos a empezar con el siguiente reaccion que vamos a reaccionar que han pasado unos 10 sin reaccionar, pero vamos a empezar ahora solo uno se le atoró el ojo y 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 No puedo ver... ...no, no puedo ver... Bele... Ok, vaya, el episodio pareció algo... ...algo... ...algo... ...bueno, rápido... ...de que pasaría así, pero bueno... ...no... ...no me encantó al final como sucedió esto... ...pues... ...bueno amigos, espero que les gustó la reacción... ...que sólo subí en este video nada más... ...que mañana no se pierdan los fanfines... ...que voy a subir mañana... ...así que cuídense y no se pierdan este... ...estos días... ...los fanfines 6... ...que llegará mañana... ...cuídense y nos veremos para el próximo video chicos... ...chao y chao... ...